Muy buenas a todos, si aquí estoy en Konosuba Todos esos cuarzos que ven ahí son desde el inicio del juego O sea, no he jugado mucho y tengo todavía los cuarzos esos que te daban cuando los cargabas o algo así Y pues aparte de los que dieron recientemente Así que no he jugado mucho Aquí está con la colaboración de restero Voy a empezar a invocar a ver qué me sale ¿Será que me sale? Sería genial A ver si me sale algún personaje Ok Ok, una Erika Me voy a saltar todo esto No me salió nada importante Ok Ok, 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 ok Ok Erika estaba bonita Nuevo personaje, qué montón Ok Ahora voy a intentarlo de nuevo Ah ¿Por qué te me vas así? Ok Más adelante Primero quiero invocar Primero quiero Tengo poquitos intentos Pero tengo intentos Ok ¿Será que me sale esta vez? Esta vez no me salió Mmm Es que pierdo Ok Intentarlo de nuevo Solo tengo dos intentos más Dos miserables intentos más Ok Voy a esquipear todo esto Ok No me salió nada Nada importante Nada importante Nada importante Ok Atuendo Me salió este atuendo Ok Y ahora sí Solo tengo un intento más Bueno Y una Una singa A ver ¿Qué me sale esta vez? Ok Pero aún así no me va a salir nada Ok Ok Ya tenía ese atuendo Pero bueno O creo que no lo tenía No recuerdo Ok 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 Solo tengo Una singa Solo tengo Una singa Más Que lamentable Muy lamentable A ver Por favor Single de la suerte Trece días Y ocho horas restantes Ok No me salió una miseria Ok Entendido Ok Perfecto Ya me gasté Todas las Ay Dios mío Ya me gasté Todos los Todos los cuarzos Que tenía F Relamentable ¿No? Jugar historia Aquí está Veamos Que linda Ren Ren A ver A ver Yo veo Ay si se ve Muy linda La verdad Es que le sale Bastante Ok Ok Se ven geniales La verdad Pero como que A Kwan No le sale Muy bien Ese traje No sé No sé La veo Medio extraña Pero se le ve Bonita Si no tuviera Esa flor Se le vería Malina Pero de por sí Está bonito Pero esa flor Como que le sobra Ok Ok Konosuba Konosuba Ah Aquí hay más Aquí hay más Cositas Ok No sé Qué es esto Pero bueno Ok Aquí no tengo Nada No A ver Qué tengo Por acá Creo que yo Tengo por acá Sí Tenía unos tickets Aquí Pero no son De Solo tengo Uno Ok De los que dieron Ahora Pero a ver Qué me sale Ok Y se quedó Trabadísimo En tan buen Momento Sí 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 Lía Ok Rezato Rezato Que no me haya salido Uy No sé si no está animada Para Hablar Bueno Súper Triste Ya no tengo Más Pero ¿Para qué sirven Esas cositas? Ah Espérate Misión Voy a hacer Una misión De evento Porque ahí sale Metal Gear Se podrá hacer La verdad es que estoy Necesito rango 6 Joder Así que Lo dejo aquí Más adelante Hago otro Pero Aún así fue muy triste Que no me saliera Nada De la colaboración Pero bueno Espero les haya gustado El video Igual no tenía Mucha cosa Y pues Con esto me despido Chaito 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 Gracias.